The Queen Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, a mi tarde con tú, ya que estoy yo, contra ti. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mi cara de fondo, ya que estoy yo, junto a ti. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo, junto a ti. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo. Y yo, con mis ojos, ya que estoy yo, con mis ojos, ya que estoy yo.